Música Necesitamos que el Lara se agregue en máquina para que el elector pueda avaliar por su partido, porque al final esto es esencia de la democracia. Música Bueno, aquí estamos con cerca de 50 vecinos de Los Alias que han salido de su cola y se van a ir a Carrizal. ¿Cómo está todo? Bien, con fuerza y fe. Hoy estamos defendiendo a voluntad popular a Leopoldo López y la mejor Venezuela. Un acto de resistencia. Música Hoy decidí ser un euro, por mi patria, por mi país, por voluntad popular, por democracia. Son las colas que valen la pena que todo venezolano haga. Son los muchachos que siempre han estado ahí con el pueblo, con nosotros. Adoro a Venezuela y aquí estoy yo, muchachos, ¿cómo está eso? Miro Morales. Yo vengo a apoyar a voluntad popular porque es el partido que está haciendo más esfuerzo por rescatar la democracia que le tenemos perdida en este país. Me parece que es el partido que más ha golpeado este reino y yo creo que sencillamente hay que dar ayuda a los acomodadores. Un partido que su directiva, la mitad de su directivo, o están presos, o están exiliados, o son perseguidos, entonces, ¿qué se puede esperar? Activamente que haya ese partido para poder votar por él. Decidí ser un héroe y validez a voluntad popular. Porque representa una esperanza para mí, para recuperar a nuestro país. Joven, renovado. Por voluntad popular, Venezuela y por los venezolanos. Porque es el partido del campo. La voluntad popular. Adaptado a lo que yo creo que quiero como país. Ha tenido la mayor fuerza en la calle, en el mayor movimiento juvenil. Ahorita que está medio difícil la situación del país, creo en este partido. Que es un partido que está dando la cara por nuestro país, realmente. Es la opción del cambio del régimen que nos está acabando a todos los venezolanos. Y creo en él, porque es el único que se ha quedado en este país y ha dado la cara. No le ha importado estar preso, no le ha importado dejar su familia. Quiero que me saquen a Leopoldo, próximo presidente de Venezuela. 100% Leopoldista. Suelten a Leopoldo y míranse a ver. Cuente con nosotros, porque él tiene pueblo, que él tiene pueblo. Que respaldo a Leopoldo López por todo el trabajo que él ha hecho para la democracia en este país. Primero porque creemos en Leopoldo y hay que darle este voto de confianza porque él se está sacrificando por todo un país. Leopoldo, ya que es uno de los que se le ve la sinceridad que quiere ayudar a nuestro pueblo. Y no tenemos miedo de nada, ni del gobierno, ni de nadie. Me parece que es el único serio en este momento y es el que tiene solución. Entre otras cosas, el cambio y el apoyo a Leopoldo también, a través de mi validación. Y apoyar a Leopoldo, sobre todo. Porque es el líder, es el líder de la oposición. Y ese es el que va a ser el próximo presidente si Dios quiere y la vida. Leopoldo, sobre todo. Leopoldo, sobre todo.